Música Comenzó todo esto por la necesidad de los vecinos que aún no se han quedado sin trabajo, el tema de que no les alcanza el dinero, entonces nos empezamos a hablar, a organizar y ver qué podíamos hacer. Fuimos charlando, se fue acercando gente que ya había participado de otros treques en épocas pasadas, en el 2001. Fuimos juntando información, viendo cómo lo podemos organizar, mucha gente se empezó a interesar, a participar. Y bueno, surgió a partir de la necesidad de volver a tener que organizar un mercado de treques. En este caso lo estamos haciendo acá en Ensenada. Ya hace como dos meses que venimos hablando a ver qué podíamos hacer para enfrentar todas estas nuevas políticas de ajuste que nos están complicando del día a día y la gente mucho dice, sí, no me alcanzan esto. Y bueno, la idea es organizarlos. Recién comenzamos el sábado 9 de junio con la primera jornada, con el primer operativo, lo llamamos operativo de treques de mercado Ensenada. Vinieron más de 50 puestos, armaron y más de 100 personas que estuvieron yendo y viniendo y entrando, chusmeando también cómo nos manejábamos, cómo estaba organizado. Trajeron todo tipo de artículos de limpieza, mercadería, indumentaria, ropa, artículos del hogar. Algunos coleccionistas vinieron también a probar, a ver cómo era el asunto también. Estaban todos muy conformes, muy contentos por la organización. Hay gente que realmente lo necesita, necesita venir a hacer intercambio, necesita adquirir alimentos, que por ejemplo traen ropa, alguna que otra cosa elaborada y lo intercambian por alimentos. Hay gente como que viene coleccionistas, que vienen a probar, que ya han participado, también hay gente de treques de otros años. Generalmente son todos vecinos, no hay ningún negocio por ahora, no hay ninguna carnicería, nadie que esté participando y nadie que vende indumentaria, nada. Son todos puramente vecinos que tienen cosas para intercambiar porque lo necesitan y otros que están viniendo porque, bueno, se les está complicando. Las reuniones las estamos empezando a organizar todos los jueves a las 7 de la tarde acá en el club. La idea es esa, después vamos a ir viendo, acomodando los horarios de cada uno. Y el treque, el mercado de treque en Cerencia, lo ideal es que se haga todos los sábados, va a ser fijo, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Los estamos también invitando a que vengan a las reuniones para que ellos también puedan participar, organizar. Y lo más importante es que entre todos difundamos esto, que más gente venga, más gente pueda participar. Está viniendo gente de Altos de San Lorenzo, de Villa Elvira, de todo, de Ensenada, de Punta Lara. Está viniendo gente de muchos lados y esperamos que sigan llegando más. La idea es que ellos también puedan ver cómo nos manejamos y ellos mismos que se organicen y lo empiecen a replicar en distintos lados.